Ahora les damos una excelente noticia. En un acto de nobleza y desprendimiento, una empresaria de Gamarra entregó el primer donativo a los niños de la Teletón 2019. La solidaridad es un noble sentimiento que nos mueve para ayudar sin esperar nada a cambio. Y por ese espíritu, los niños de la Teletón reciben su primer donativo de manera anticipada. De parte de una empresaria del Emporio Comercial de Gamarra, Gisela Vilcachagua decidió donar parte de su producción textil a los niños de la Clínica San Juan de Dios, pues ella de pequeña sufrió en carne propia las necesidades que tiene un niño con problemas de salud. Bueno, yo me animo en realidad a donar esto de corazón, porque yo también de niña tuve una enfermedad que es la TBC, cuando era chiquita, pero entonces todo lo que me nace siempre me nace de corazón ayudar a los demás. Son 200 de estos gorros, hechos por manos peruanas, bordados y de material de exportación, los que recibirán los niños, que día a día se someten a distintos tratamientos y terapias. Que tomen esta iniciativa, que tomen tu ejemplo, para seguir donando, para seguir sumando a estos niños que lo necesitan. Sí, les invito a todos mis amigos que me conocen, especialmente a mi persona, que hagan su colaboración, su granito de arena, ¿no? Porque de verdad hay muchos niños que realmente lo necesitan y hay que ser nobles con todo esto, ¿no? Gisela construyó su negocio con mucho esfuerzo y ahora comparte su éxito con quienes más lo necesitan. Ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo. Unámonos este 8 y 9 de noviembre por los más de 26 mil niños de la Teletón y superemos la meta de los 12 millones de soles que se espera recaudar este año.